¿Qué es la inversión extranjera? ¿Qué es la inversión extranjera? En la frontera entre Paraguay y Brasil lo que se mueve al final del día es dólares. La mercadería lo que hace es mueve las diferencias, aprovecha estas diferencias cambiarias para moverse de un lugar a otro. Vamos a la siguiente lámina. Cuando miramos el caso de Argentina, vemos que Argentina continúa con problemas significativos. Un tema importante. Argentina es un país de mucha inflación. Si bien ha habido una reducción de la inflación importante, esta inflación también, esto es la deflación que llegaba a cero en los países del primer mundo en Argentina. Estamos hablando de 35% todavía. Y a pesar de que el dólar se ha apreciado mucho en la Argentina y tenemos que mirar el caso del dólar blue, y ahora hubo también una caída del dólar en la Argentina, las ventajas que se generan a partir del dólar disminuyen por el problema inflacionario, que es un problema importante. Argentina está con un déficit fiscal, no tiene prácticamente formas de recuperarse, y tiene caídas de Producto Interno Bruto significativas. Su banco central le presta a su Ministerio de Hacienda y esto seguramente es un problema que va a ser difícil sacárselo de encima.